Bueno, yo soy un fan, sinceramente, de José Artirio. A él lo conocí cuando todavía no cansaba mucho, bueno, porque era públicamente, el vecindario y el vecindario, pero en estos últimos años se ha ido haciendo un puestito en la música de Canarias. Es un estilo de música en donde la importancia la tiene, la deja, es un cantautor. El compone, hace unos poemas muy bonitos y luego le pone la música. Bueno, no sé, no sé qué es primero, si la música es correcta, pero bueno, lo une. Y yo creo que salen unas canciones bellísimas para los que conocen. Yo nunca te lo he dicho, pero a mí me recuerda mucho a Silvio Rodríguez. Y los que conocen a Silvio Rodríguez, yo creo que si lo escuchan, verán que... Y el mensaje que trae con cada canción. Así que más que, no es solamente la música, sino fijarnos un poquito de la letra. Yo veo que, aunque nos vemos muy poco, antes no nos veíamos más, pero sí, con los medios, con las redes sociales, veo que un día canta a un lado, un día canta a otro, que presenta un disco. Bueno, pues, yo creo que a nuestras fiestas de escrito es un gusto que él participe. Igual que anoche vinieron aquellos jóvenes también con aquellos conciertos, pues también hoy, José Artilio, que dice con mi nombre, José Artilio, nos va a cantar algunas de estas canciones. Estoy intentado decir la que más me gusta a mí, pero si no la escucho, se lo digo después de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Suso, que me estuve perdiendo la oportunidad de evaluarme, y yo, también, también, también decirles que tiene una iglesia cristiana, que se va a llegar a ver las cuestiones, también en su opinión, también en su opinión, también en su opinión, también en su opinión, sobrevivir a Linarga, sobrevivir a vecindarios, que tienen una iglesia preciosa, de verdad, y me he quedado sorprendido, de la iglesia más bonita que he visto, por su opinión. Muchas gracias, gracias. Y bueno, voy a tocar unas cancioncitas, que es una canción que tiene muchas palabras. Nosotros primero tenemos que volver a otras traducciones. Y esta canción se llama, Te quiero de toda la familia. Te quiero de toda la familia. Te quiero con verso y sin padecina, Te quiero dichosa, te quiero sufrida, Te quiero con alas, te quiero humildad, Y si fuera poco, te quiero guiar. Te quiero con sueño, y con pesadillas. Te quiero de duda, te quiero vestida, te quiero por ganas de cambiar mi vida. Y si fuera poco, yo te quiero mirar, tú eres flor de viento y me enamoría. Tú eres el tiempo bajo mi revería, tú eres lo que falta para ser mía. Y si fuera poco, tú eres mi alegría. Te quiero el cancionero, y si me lloran, llena de ilusión. Triste de agonía, te quiero entregada, a tu presencia. Te quiero encontrada, te quiero perdida. Te quiero en la cama, en la noche fría. Te citando el agua, con la mano el día. Tú eres flor de viento y me enamoría. Tú eres el tiempo bajo mi revería. Tú eres la que canta. Esa melodía, que alguien diga canta. Cuando todo es vida. Cuando todo es vida. Cuando todo es vida Cuando todo es vida Teníamos 23 años cuando él murió Y estuve muchos años sin poder hacer una canción Porque no le salió ni las palabras ni la melodía Y al final salió con una voz Y bueno, creo que es una Una buena canción para recordar a alguien que está de otro lado Dicen que la reina no es tira de al sol Que nace la poesía del sufrimiento Por una voz, una voz, una voz Que surja el miedo Con la esperanza de encontrarse con un te quiero Con una voz, una voz, una voz Que surja el miedo Con una voz, una voz, una voz, una voz, una voz Con una esperanza de encontrarse con un te quiero Con una voz, una voz, una voz, una voz Que surja el miedo En esta voz, una voz, una voz, una voz, una voz, una voz Que surja el miedo Que surja el miedo Con una esperanza de encontrarse con un te quiero Con una voz, una voz, una voz, una voz Que surja el miedo Con una esperanza de encontrarse con un te quiero Con una esperanza de encontrarse con un te quiero Con una voz, una voz, una voz, una voz Con una voz, una voz, una voz Que surja el miedo Con una esperanza de abrazarme con un te quiero con una voz, con una voz, con una voz, con una voz, un hijo preso, con una voz, con una voz, es un gran miedo, con una esperanza, y abrazar, y darle un beso. Bueno, esas canciones, no lo vas explicando por qué canta, se dilúan un inficio. Cierre de la silencio, un cuerpo iris en el grano, a torres por los precipicios, y le dientes para un milagro, diseño primavera, sí señor, me enseñó igual a mi amor, y hierro en los bolsillos, un sol para una razón, y hierro en los bolsillos, un sol para una razón. Cierre de la silencio, que mi bobo te tragué, todo lo cual en tuya me quiso, Cuando piso la piel Me pruebo la saldaña Sí señor, ven que llevo un descanso También me hago la salda Ven que yo soñando Y llevo en los bolsillos Justo para un abrazo Y llevo en los bolsillos Justo para un abrazo Si he de decir mi oficción No me estaré sentado Mientras que yo me unido Pues si tan solo es la voz Como una bandera Sí señor, ven que unas de tu mano Voy borrando fronteras Con poemas y cantos Y llevo en los bolsillos Justo para un abrazo Y llevo en los bolsillos Oye mi amor Justo para un abrazo Justo para un abrazo Justo para un abrazo Gracias por la presentación Gracias por... Voy a terminar con una canción que escribí En el suyo de Nazaret Se llama Resucitó Y una vez soñé que le llegaría Una canción a mi amor amigo Y lo soñé Pero me lo he perdido Más bocado de la canción Para mí que la canción era preciosa Se quedó en el sueño Tiempo después de hacer la canción Que creo Que es lo más cerca que he estado De escribir aquella canción que soñé Gracias por tener una parroquia tan bonita Por esa atención Gracias por estar en su cariño Gracias por ver el video ¡Aplausos! 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 Camino sobre la salón Pusa paz entre los perros Juntan solo las palabras Y susana al infierno Y susana al infierno Resucitó y murió para salvarlos Resucitó, resucitó El infierno murió para salvarlos Resucitó Y su amigo al hermano Y su hermano al infierno Caminó como un paisano El que fuera el infierno El que fuera el infierno Resucitó El que murió para salvarlos Resucitó Resucitó El que murió para salvarlos Resucitó El que murió para salvarlo Resucitó Estarán por siempre vivos Resucitó en mi mujer Para salvarlo Resucitó Resucitó en mi mujer Para salvarlo Resucitó Resucitó Y en mi mujer Para salvarlo Resucitó Resucitó Y en mi mujer Para salvarlo Resucitó Muchas gracias ¿Cuál es el traducio de la Cámara 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 de la Cámara? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Aplausos! ¡Aplausos!